A continuación, presentamos esta preparación en tres pasos para prepararte para tu consulta virtual. Para estar preparado, sé puntual, ten claro el día y la hora de tu cita y utiliza tu calendario para establecer recordatorios personales. Ten tus medicamentos a mano durante tu consulta virtual y ten claro tus números. Antes de la consulta programada, es posible que te pregunten acerca de los resultados de tu A1C, los niveles de glucosa en la sangre o el peso. Si pones en práctica esta preparación en tres pasos, será más fácil para ti y tu profesional de la salud aprovechar al máximo tu consulta virtual.